Para la Fiscalía, el delito de tráfico de drogas, los vinculados a la infracción de ley de armas y otros son de la máxima gravedad. Por eso el día de ayer se culminó de manera exitosa un procedimiento que realizamos en conjunto con la Policía de Investigaciones, donde se logró la detención de un hombre y una mujer, quien en su domicilio en la Comunidad de San Javier, en la orilla de Maule, se dedicaban a estos dos delitos. Mantenían clorhidrato de cocaína, mantenían cannabis sativa, mantenían 120 municiones aproximadamente de diferente tipo de calibre. Además, mantenían tres vehículos robados en Santiago, uno que provenía de un portonazo y otro delito similar. Vehículos que luego de ser sustraídos a sus propietarios, se les modificó su número de motor, su número de chasis y se falsificaron sus placas patentes. Ello con el objeto de ser comercializados nuevamente. Para esto también en el domicilio se encontró un timbre robado de una notaría, los cuales presuntamente los imputados pretendían utilizar para falsificar los documentos de este vehículo. Todo esto nos permitió generar grandes sumas de dinero, grandes ganancias, puesto que en conjunto con todo lo que se incautó, se incautó 19 millones de pesos en dinero efectivo en las diferentes dependencias del inmueble. Por esto es que hoy día van a ser formalizados por tráfico de droga, por tenencia ilegal de armas de fuego, por receptación y por falsificación de placa patente y falsificación de los números del motor y chasis de ambos vehículos.